¿Qué es el peronismo? No te podés reír de la desgracia de alguien. Me parece horrible lo que dijo. Y además no hay persona más íntegra, más completa que Daniel. Daniel, sí, le falta un brazo, pero si hay algo que Daniel nunca, nunca, no sé, no te podés reír de la desgracia de alguien. Saquemos esto, chicos, saquemos esto. No. No te entra en tu cabeza. No, entonces se va a reír de todas las personas que tengan un defecto físico. Pará, pará, vamos a bailar que tiene que ver con el color naranja, naranjo en flor. Un tema elegido. Guau, qué lindo, qué lindo, Daniel, ¿eh? Con él lo de Scioli, se te paga de mano el país. Es interesante eso. Vos fijate que a vos en mí, en realidad, me tratan de desvirtuar lo que yo dije sobre el proyecto que quedaba manco. Me tratan de desviarlo diciendo que lo digo por Scioli, porque no pueden discutir estas cosas. ¿Sabés que quiero escucharlo a Scioli? No te opinas, se largó a llorar. Escuchame, pero no... Pero, a ver, ¿querés que te cuente de eso? Se largó a llorar y hace una semana estuvo en lo de Tinelli, donde lo imitaba un manco que le tocaba la cola. ¿Por qué no sos serio? A ver, contéstame, a ver. ¿Le tocaba la cola a quién? Sí, había un imitador en lo de Tinelli que lo vio el país, que en realidad con una mano que era supuestamente la mano de Totópezca le tocaba la cola, Karina. No la vi llorar. ¿Por qué no hablamos en serio? ¿Por qué no somos serios? Pero habrá tocado la cola a las pasadas sin querer. Bueno, por suerte millones de personas lo vieron, entonces no hay que ser hipócrita, ¿sabés qué? Yo si he cometido algún error y alguien lo interpretó mal, le pido disculpas, pero no seamos hipócritas.